Andrés, quiero mandar un bonito saludo por ahí A Silvia La Chacalosa por aquí que se encuentra con nosotros Claro sí, a toda la gente de México, Estados Unidos, Centroamérica Por acá su compa Lidio Valenzuela Ánimo mi compa, dice, como un perro se llama la canción Ánimo, dice Ahora que vengo a cantarte, te dedico mi canción Espero que tú la escuches y que prestes atención Si antes yo no te cantaba, porque todavía te amaba Ahora eres para mí, eres cuestión olvidada Como un perro te seguía, como un perro me humillaste Ahora maldigo ese día, que en mi camino cruzaste Ay, chiquitita, que así me dejaste como un triste doggy Ánimo, no hay que llorar, ahí vienen más Ahora tengo a mi lado, tengo a alguien que si me quiere Solo vive para mí, y por mí eso se muere Como un perro te seguía, como un perro me humillaste Ahora maldigo ese día, que en mi camino cruzaste Ahí quedó mi compa, ánimo Ahora maldigo ese día, que así me dejaste como un perro me humillaste